Ante los problemas que supone contar las marcas de los votos cruzados, algunos dirigentes políticos manejan la idea de un acuerdo político para el reparto proporcional de votos. Esta propuesta podría habilitar la intervención de la Sala de lo Constitucional porque viola la voluntad del votante. Las elecciones legislativas han sido marcadas por dos cosas, por la implementación del voto cruzado y por los problemas que ha implicado contar esos votos cruzados. Ante la dificultad en el escrutinio final, el dirigente de Gana, Guillermo Gallegos, reveló que se había acordado hacer un reparto proporcional. Se está haciendo una repartición proporcional y el más beneficiado de toda esta repartición proporcional es ARENA porque es el que saca más votos en muchas de las urnas. Pero no todos los dirigentes políticos sabían de ese acuerdo y además rechazan la idea del reparto. Que hubo un funcionario de otro partido que dijo que el tribunal había autorizado el reparto de votos y realmente eso es falso y eso lo pudimos corroborar en la reunión que ya tuvimos con el Tribunal Suprepolectivo. Y no son ellos los que van a venir a decir qué se hace o no se hace. Para eso hay un organismo colegiado y para eso hay mesas de trabajo que deben de regularse por los instructivos y las normativas. Eso es lo que hay que hacer. La figura del reparto de votos por un acuerdo político no existe en la legislación electoral, por lo que los magistrados Fernando Arguello Tellez y Miguel Ángel Cardoza consideran que sería algo ilegal. La distribución proporcional de lo que es los votos en cada una de las 59 mesas, clara y categóricamente el organismo colegiado no ha autorizado eso y si lo estuviera haciendo de esa manera nos meteríamos en un serio problema, así como se podrían meter en un serio problema aquellos miembros de mesa que lo estén haciendo. Las reglas están en el código electoral y en el instructivo que nosotros hemos dado. No puede haber otro marco fuera de eso, o sea, las negociaciones aquí no son admitidas. Aquí lo que vale es la voluntad popular expresada en la votación y regulada a través del código electoral y el instructivo que nosotros hemos dado para efecto de que se puede desarrollar el escrutinio final. La Sala de lo Constitucional observa de cerca el proceso de escrutinio para que se respete la voluntad popular. El magistrado Rodolfo González detalló algunas situaciones que podrían habilitar la intervención del máximo tribunal. Acuerdos partidarios que desconozcan la voluntad de ciertos electores. Decisiones arbitrarias que digan que si usted marcó solo rostro, si no marcó bandera, su voto es nulo. No es eso lo que dice el código electoral. En estos casos sí, son violaciones que habilitan la intervención de la Sala de lo Constitucional. Hasta el momento ningún partido político ha presentado demandas de amparo a la Sala de lo Constitucional por el resultado de las elecciones, porque parece que primero se están agotando las instancias dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Francesca Cárdenas para Tele2.